¿Qué tal Gisela? Amigos, muy buenos días. Existen 40 centros de desarrollo comunitarios como este, que está ubicado en la cooperativa Jaime Roldós. Nos acompaña esta mañana la administradora zonal de La Delicia para contarnos qué actividades se realizan en cada uno de estos centros. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros en este centro tenemos 35 talleres. Como ustedes ven, en este momento tenemos el grupo de danza, tenemos algunas actividades en estas salas. Tenemos gastronomía, tenemos sala de internet, clases de internet, talleres de internet. Hoy contamos con un grupo de madres que reciben también estimulación temprana, clases de deportes, ¿no es cierto?, varios deportes como tenis de mesa, fútbol también. ¿Y qué otras actividades se realizan aquí? Tenemos actividades, tenemos cursos de tenis, tenis de mesa, futbolín, apoyo escolar. Como vemos aquí hay niños que están de las escuelas de todo alrededor. Tenemos 18, casi 20 barrios alrededor de este centro de desarrollo comunitario. Tenemos actividades de, como vemos los niños se están haciendo en este momento, apoyo escolar, ¿cierto?, para recuperar y promoverles al nivel siguiente escolar. ¿Tienen hasta un cine aquí? Tenemos un cine, lo más hermoso es un cine con un proyector digital que no le pide favor a las salas de nuestros multicines. ¿Y todas estas actividades que se realizan aquí, ¿tienen algún costo para la comunidad? La mayoría son gratuitos y algunos se hacen con congestión. Tenemos una cosa interesante también, un servicio de apoyo de comedor escolar y estamos ofreciendo el almuerzo escolar a 120 niños. Bueno, y estos centros de desarrollo comunitario están en distintos sitios del Distrito Metropolitano de Quito. ¿En qué sectores? Nosotros tenemos en la zona uno por cada parroquia, más o menos, tenemos, este es el sexto CDC. Y por lo general la política del señor alcalde ha sido dotar de estos servicios públicos, ¿no es cierto?, políticas públicas, por lo menos una en cada una de las parroquias. Ahora estamos en la biblioteca, observamos que ya los niños a esta hora ya están revisando los textos que son muy necesarios para su educación. ¿Cuántos niños acuden a diario, cuántas madres de familia a este centro? En este centro nosotros tenemos una frecuencia de unas 2 mil personas por cada CDC. Este es un caso especial, como es tan grande, es el más grande en nuestra zona. Tenemos 5 mil personas al mes, usuarios, ¿no es cierto?, de los 35 talleres, pero 16 mil personas nos visitan a las diferentes actividades. Muchísimas gracias, así es que ya lo saben, en su sector averigüe dónde queda el centro de desarrollo comunitario más cercano para que aproveche todas estas actividades de arte, cultura y deportes junto con su familia. Nos vamos a un corte comercial, volvemos con más en el estudio. Buenos días. Gracias.